...instalaciones de la unidad académica Herácleo Hernández. Una vez concluido su mandato como presidente de COSALAM, el profe Gontrán fue llamado a colaborar por el Comité Ejecutivo Seccional del CENTE 53, donde ocupó las Secretarías de Pensiones y Cumulaciones, la de Organización. De ahí el profe Gontrán fue llamado... ...a colaborar en CEPI, donde fue nombrado Director de Educación Básica y posteriormente Jefe del Departamento de Capacitación y Mejoramiento de Educación Normal, cuando el secretario era el doctor Fernando Urián. También fue inspector escolar en la zona 33, ubicada en San Pedro, en Abolato, Sinaloa. El maestro Gontrán fue también director y coordinador pedagógico del Instituto de Capacitación del Supremo Tribunal, presidente del Club Campestre Villa Universidad, maestro del Centro de Estudios y Capacitación y Actualización del Magisterio, maestro de Didáctica Especial y Práctica Docente de la Escuela Normal de Sinaloa, director académico del Colegio Independencia de Culiacán. Preocupado porque los jóvenes de escasos recursos del municipio de COSALAM pudieran continuar sus estudios, colaboró entusiastamente con el patronato de la Casa del Estudiante de COSALAM, de la cual...